¿Qué es el partido que está armado desde hace tiempo? Esa pasión en el campo de juego y ese sentir hace que realmente se acrecenten las posibilidades nuestras. Primero con Gastón estamos totalmente identificados, es una persona muy transparente, muy profesional y que realmente viene haciendo entrenamiento y trabajo muy muy duros y realmente estamos contentos con él. Después más allá de, son situaciones y momentos vividos, pero ahí se termina, para nosotros es un jugador muy importante y en la cual creemos y confiamos en él. Bueno, si le tembló las piernas y jugó como jugó, que le tiemblen las piernas siempre. Entonces yo personalmente, si el día que no le tiemblen las piernas, entonces va a jugar sol. Yo personalmente creo que, vuelvo a repetir lo que le dije a tu compañero, eso es normal. Es un chico que viene con una responsabilidad importante, tiene 22 años, a un club de la magnitud de la U y que juegue los primeros minutos un poquito así con esa presión. Yo creo que Ea está bueno por el hecho mismo que siente el lugar donde está, mejor a veces hay gente que no se da cuenta donde está. He conocido en los caminos dirigentes y personas y realmente me sorprende los que hoy son mi dirigente y las personas superiores. Entonces eso hace que realmente trabajemos con una libertad importante, importante y hace que he de agradecerlo públicamente. Esa libertad hace que uno se pueda expresar al 100%. Gracias. Gracias.